No fue uno, ni dos, ni tres. Al menos 10 sismos se sintieron en las costas de Navidad durante la noche del domingo y la mañana de este lunes. Una seguidilla de temblores, con cuatro de ellos que superaron la magnitud 5 Richter. Cerca de las 23 horas se sintió el primer gran movimiento. Pasada la medianoche, el segundo. Y otros dos llegaron a las 7 y 9 de la mañana. Dormimos un poquito inquietos toda la noche y despertamos la mañana moviéndonos. Bueno, el primero de la noche fue un poquito fuerte, ¿no? Igual es un poco preocupante. Nosotros hemos aprendido lecciones con los terremotos del 85 y del 2010. Y la gente, al menos la gente nativa, sabe las reacciones que hay que tomar cuando vienen estos eventos. Día movido y extraño para los habitantes de la zona central, que recordaron todos los grandes terremotos de los últimos años, aunque la ocurrencia consecutiva de sismos de mediana intensidad es más común de lo que recordamos. En los años 2012, posteriormente el año 2018, han ocurrido estas secuencias cínicas. Un fenómeno que se repite cada 3 o 4 años en la misma zona. Ahí, en el contacto entre la placa de Nazca y Sudamérica, hay una zona pequeña que tiene características diferentes que el entorno. Y eso está frente a Navidad y da origen a sismicidad importante. Los recuerdos de los terremotos del 2010 y 2015 no tardaron en volver. Un gran terremoto en la zona central es una amenaza latente en un país tan sísmico como Chile. Sobre todo considerando que el último gran movimiento telúrico con epicentro en la zona fue el de 1985. El último signo importante ocurre en 1985, es decir, hace unos 35 años aproximadamente. Y uno esperaría que en la escala de Chile sigan ocurriendo terremotos importantes en todas partes, no solamente en la zona central de Chile, sino que en otros lugares. El epicentro del terremoto al que hace referencia Sergio Barrientos es el del 3 de marzo de 1985. Se ubicó frente a la costa de Valparaíso y alcanzó una magnitud 8 en la escala de Richter. La falla inversa interplacas se sintió desde Antofagasta hasta la región de Los Lagos y dejó 178 muertos y casi un millón de damnificados. Ahora, ¿esta seguidilla de sismos anticipa un gran terremoto? No, no, no. En la misma zona normalmente un terremoto se repite en Chile estadísticamente entre 80 y 120 años. Ocurre un terremoto de magnitud mayor que 8 en la misma región. No podemos saber cuándo va a temblar, pero sí sabemos que lo hará, ya que Chile vive entre dos placas tectónicas, la de Nazca y la de Sudamérica. Los habitantes de Navidad tendrán que animarse, ya que esta seguidilla de temblores, según los especialistas, podría durar entre dos y siete días.